Na, 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 na Y yo no sé cómo fue, y yo no sé cómo fue Y yo no sé cómo fue que me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus cielos caricias o besos también Y yo no sé cómo fue que me enamoré No sé si fue que me ilusioné O fue cuando yo te besé Cuando te toque o cuando me pegué Solo sé que yo te encontré Y que loco yo me quedé Con la vida la pasaré Besándote y mimándote Mami, tú eres mi reina La niña más bella La que van a todas las estrellas Y de mi castillo tú eres la doncella Me encanta tu boca Cuando tú me rosas Cuando soy violento tú me tocas Y con eso me llaman mi reto boca Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus cielos caricias o besos también I don't know how I'm feeling in love Yo no sé cómo fue que yo me enamoré Yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus cielos caricias o besos también Me tienes loco de remate Como un niño necesito disparate No sé si será por ese bate-bate Que tiene esa bomba a la hora del combate Yo te veo y no me lo creo Que tú eres mi Juliet y yo soy un Romeo Me encanta cuando los que vamos de paseo Y yo te demuestro cuando te deseo Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o color de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus cielos caricias o besos también Yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo, 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 yo Y yo, yo no sé cómo me enamoré Y yo, yo, yo lo creo Disculpe, no aseguró Tú eres tú